En vivo hasta el Palacio de Justicia, Eduardo Bonifaz, que dice al respecto de su defendido, el abogado Abraham Quiroga. Hace instantes acaba de concluir la audiencia de Acción de Libertad de Fernando Moreira, que se desarrolló en el piso 8, en el Tribunal de Sentencia Nº 7, y precisamente para conocer los resultados de esta audiencia, vamos a conversar con Abraham Quiroga, quien es el abogado titular del excapitán Fernando Moreira. Doctor, ¿cómo termina esta audiencia? Bueno, la señora juez, que funge como Tribunal Constitucional, rechazó el recurso, tomando en cuenta que se encontraba pendiente la apelación en lo que corresponde al mandamiento de traslado del capitán Fernando Moreira a la ciudad de La Paz. Al encontrarse pendiente bajo la normativa de la subsidiaria, fue quien lo negó, pero el capitán Fernando Moreira va a seguir permaneciendo en la ciudad de Santa Cruz porque se encuentran pendientes actuaciones. Lo que la defensa técnica está buscando y estamos asumiendo es de que todas las diligencias preliminares e investigativas asuma el capitán Fernando Moreira y las está realizando. Hoy día se ha suspendido una audiencia de una declaración informativa para el día de mañana. Hoy día en la tarde el capitán Fernando Moreira va a estar presente en el microaspirado de tres motorizados. Si bien es cierto que los tres motorizados no son de la propiedad del capitán Fernando Moreira, son de los otros co-imputados, pero él está asumiendo su defensa en la presente investigación. ¿Quiere decir que el señor Fernando Moreira se quede en Santa Cruz, pero no por una orden judicial? Provisionalmente, mientras tanto y cuanto duren las actuaciones investigativas. Entonces, pero también puede cambiar la figura que se quede informalmente hasta que la sala penal primera resuelva la apelación en lo que corresponde al traslado al penal de San Pedro. Doctora, en su sano criterio, ¿cómo ve el avance de las investigaciones en este caso? Bueno, desde el momento que el día de ayer llegó el capitán Fernando Moreira se están realizando muchas actuaciones, ¿no? Ayer declaró, hoy en la tarde van a realizarse actuaciones del microaspirado y esperamos también que la corporativa de fiscales requiera, uno, si se va a realizar un careo con el señor Pedro Montenegro o si no es necesario. Si no es necesario el careo con el señor Pedro Montenegro, pues entonces no se adecuaría el tipo penal de encubrimiento. Doctor, dos consultas. La primera, usted menciona un microaspirado. ¿De quiénes son estos motorizados si no es del señor Fernando Moreira? Y la segunda, ¿quién más tendría que prestar declaración informativa en este caso? Entonces, desconozco de quiénes son, pero son de los otros co-imputados, no del capitán Fernando Moreira y en una investigación pues tienen que prestar muchas personas, ¿no? Sea testigo, partícipe, perito. Es por eso que es necesaria la presencia física del capitán Fernando Moreira dentro de la jurisdicción de Santa Cruz para que él asuma su defensa. Desde el día de ayer hasta hoy día son varias actuaciones que se están realizando. Entonces, imagínese si el capitán Fernando Moreira retornaría a la ciudad de La Paz al penal de San Pedro prácticamente se paralizaría o se conmolegarían las investigaciones. ¿Aún queda pendiente la declaración por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, doctor? Para el día de mañana a las nueve y de esa misma investigación puede ser que se realicen otras actuaciones investigativas o procedimentales. Como dije anteriormente, es imprescindible la presencia del capitán Fernando Moreira en la jurisdicción de Santa Cruz. Muchísimas gracias le decimos al abogado Abraham Quiroga. Es la información que le podemos brindar a esta hora de la tarde. El señor Fernando Moreira ya ha salido aquí del Palacio de Justicia y ha sido trasladado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. De momento, él va a quedar aquí en Santa Cruz.